Cieno de la vida, malo amejo le era calada, tiara le saco todo el abejo, tiara le, tiara amare, malo se ha dado que se valida, malo iré le va que se amara, tiara pati kisi pikiere, malo bari khawa chariyaha, tiara mari khawa chariyaha, tiara manchate la kungo, tiara manchate la kungo, tiara le mali tirabu, malo jucate yuikane mama, tiara angare ka kumo ee, malo angare ka kumo ee, tiara sila sa ne siela, malo sila sa ne siela, malo ba campan kajana, malo schariyaha, malo a k 130 mense en joc, tiara libra ka kumo ee, malo chariyaha, tiara ma k 1939 mense en joc, tiara manchate la kungo, tiara manchate la kungo, Ahorrati les cuyanes, te amo a buscarle y le recalade, te amo a ser la desvalida. Te amo a ser la, si no sale el cielo, no lo iré, 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 no lo iré. Te amo a ser la, si no sale el cielo, te amo a buscarle y le recalade, no lo iré, no lo iré, no lo iré, no lo iré. Te amo a ser la, si no sale el cielo, te amo a buscarle y le recalade, te amo a buscarle y le recalade. Te amo a ser la, si no sale el cielo, te amo a buscarle y le recalade, te amo a buscarle y le recalade. Te amo a ser la, si no sale el cielo, te amo a buscarle y le recalade, te amo a buscarle y le recalade. Te amo a ser la, si no sale el cielo, te amo a buscarle y le recalade, te amo a buscarle y le recalade. Te amo a ser la, si no sale el cielo, te amo a buscarle y le recalade. Te amo a buscarle y le recalade, te amo a buscarle y le recalade, te amo a buscarle y le recalade. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal!